... Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos acá con la fiscal de este caso que fue bastante sonado hace una semana atrás cuando fue encontrado un cuerpo sin vida en la cercanía de la Ruta 54, o sea, con cinco kilómetros de la Ruta 54, entre lo que es Florencio Sánchez y Miguel Etta. Esta persona que encontramos allí sin ninguna identificación, ¿verdad?, vistiendo una remera y un short, no había ningún indicio de ningún vehículo por allí por la zona y bueno, se hizo presente a policía científica como corresponde, documentó la escena, se tomaron las huellas de tirares de esta víctima y resultó ser que, comparado en el sistema EIFIS de identificación de huellas de tirares, arrojó que esta víctima, Jonathan Travieso Mena, es una persona con antecedentes y bueno, y eso nos dio un giro a la investigación porque seguía podíamos saber quién era, dónde vivía, vivía acá en Correa de Sacramento, en Las Palvinas, y bueno, hecho por el cual esta persona tenía algún tipo de vinculación con el tema drogas, ¿verdad?, para hablar de narcotráfico, y la investigación fue derivada a la Brigada de Narcóticos, por supuesto, del Departamento de Colonia, y allí comenzó, durante una semana prácticamente toda una investigación intensa para poder hablar con él o los policías de esta persona, cómo se produjo el policía, dónde se produjo, cómo esa persona llegó hasta allí, hasta la ruta 54, y bueno, los demás detalles de casos. ¿Tenía un impacto de bala en el cual hubo esa información? Presentaba algo que para nosotros era un impacto de bala, ¿verdad?, y bueno, eso está en la etapa de investigación porque es la muerte de Flores. Bien, sí, como manifestaba el jefe de policía, el hecho ocurrió el 8 de enero, la muerte de esta persona, y el esclarecimiento de este homicidio se dio concretamente una semana después, así que es bueno destacar el trabajo en conjunto de la Fiscalía Letrada de Colonia con la Brigada de Antinarcóticos de esta ciudad, que en base a tareas de inteligencia y de campo pudo esclarecer este hecho delictivo. La muerte está vinculada a un tema de drogas, en concreto el oxiso se había asociado con el presunto homicida para instalar en Colonia una boca de venta de drogas de sustancia estupefaciente. El oxiso habría tenido desavenencias con el homicida, vinculada justamente por el funcionamiento o la recaudación de la boca de venta de drogas. El oxiso incluyó, cosa que en principio estaba en absoluto desconocimiento, el homicida a seis personas de la ciudad de Colonia, las que fueron condenadas, seis de ellas con penas privativas de libertad que oscilan en los tres años de penitenciaría. Cabe consignar que se está viendo en Colonia esta modalidad de que personas no oriundas de esta ciudad, en este caso tanto el oxiso como el presunto homicida, son oriundos de la ciudad de Montevideo, vienen, se instalan, instalan bocas de venta de drogas de drogas de pacientes y en la modalidad de venta estamos viendo que aumentan lo que tienen que ver los delitos contra la integridad física. Son personas más violentas que lo que estábamos acostumbrados a ver de venta de droga de personas oriundas de Colonia. Fueron condenadas, como bien dije, seis personas, siete personas en total, una de ellas es el padre del presunto homicida y personas también de Colonia. Una de las cosas que también llama poderosamente la atención es que son, en general, personas que no tienen antecedentes penales, las que fueron condenadas, las que cada vez vemos que están más abocadas a la venta de drogas, son primarios absolutos, o si tienen, por ejemplo, un solo caso que había de reincidencia, en el caso de una femenina, son delitos de desacato no vinculado a un delito de negociación de sustancia estupefaciente. En conclusión es eso, al momento el caso fue esclarecido, falta dar con la persona, la cual está prójuga de la justicia, no obstante tiene cierre de fronteras y está requerido a nivel nacional, se lo está buscando en ese sentido, y a juicio de esta fiscalía, más que elementos de convicción suficientes, podemos decir que hay sin plena prueba de cómo ocurrió el homicidio y quién es el autor del mismo. ¿Y el presunto autor tiene antecedentes penales? No, no tiene antecedentes penales. ¿Y en cuanto al desplazamiento del pueblo? No sé, pienso que el asesinato, como todavía no se sabe, se dio aquí y después se desplazó el cuerpo en esa zona, ¿eso se sabe algo? Sí, o sea, lo que tiene que ver con el homicidio, hasta tanto no dimos con el paradero de la persona, tenemos que mantener las reservas del caso, pero está absolutamente claro cómo, cuándo y de qué forma se dieron los hechos. Sí podemos adelantar, que bueno, que era en base a esa asociación que tenía, que el presunto homicida traía la droga para proveer al oxizo, y tenían un lugar en el encuentro acá en Colonia, en donde se daba el intercambio de la droga a cambio de las ganancias de la boca de venta. Y que está netamente vinculado con un tema de desavenencias con el funcionamiento de la boca de estupefusias. ¡Gracias!